seguramente ya has probado el pudin de chía pero hoy te voy a dar todos los secretos para que el pudin te quede así de cremoso delicioso y además tres ideas muy bajas en hidratos para que puedas acompañar tu pudin y que sea un desayuno una merienda o incluso una cena delicioso y súper saludable no te muevas de ahí que ya comenzamos vamos a necesitar solamente semillas de chía estas son blancas y negras mezcladas la leche de tu preferencia y un endulzante yo usaré eritritol puedes usar estevia o el endulzante que prefieras le voy a poner para tres tazas de leche unas cuatro cucharadas estoy haciendo el pudin para tres días y agregaremos por cada taza dos o tres cucharadas de semillas de chía según lo prefieras más espeso o menos espeso vamos a revolver bien y lo vamos a dejar una media hora en reposo y luego necesitaremos revolver otra vez recuerda que la chía se aglutina así que tenemos que volver a revolver aquí lo hemos traído de la nevera fíjate está toda aglutinada en la parte de arriba así que vamos a revolver bien y ahora sí lo vamos a dejar tapado toda la noche en la nevera y aquí lo tenemos mira lo cremoso que ha quedado perfecto no lo hemos vuelto a tocar simplemente dejemos que la chía comience a alargar el gel que hace que el pudin quede así de cremoso te voy a dar tres ideas para preparar esta chía una es con cacao amargo chocolate amargo y nueces vamos a poner el pudin en un vasito en un recipiente le agregamos una media cucharadita de cacao amargo unas nueces y unos trocitos de chocolate que por lo menos tenga 70% de cacao ponemos unas nueces más y más chocolate para decorar y ya está listo la otra idea es con frutas mermelada tienes aquí el link para preparar esta mermelada sin azúcar y tenemos fresas y arándanos pondremos una buena cantidad de mermelada en el fondo nuestro pudin y para decorar unas frutas y ya está más fácil imposible un desayuno delicioso y súper saludable y esta idea es bien que esto con mantequilla de almendras nueces y chocolate amargo rallado estoy usando nueces de macadamia y nueces normales así que vamos a poner una buena cantidad de pudin algunas cucharadas de mantequilla de almendras la cantidad que tú te guste busca una que sea por supuesto sin azúcar para que sea que todo agregamos más pudin agregamos las nueces cortadas en trocitos más pudin y para decorar un poco más de mantequilla y algunas nueces más y ya tenemos esta idea que esto un poquito de chocolate para decorar y listo así que qué estás esperando para preparar este pudin de chía como ves puedes preparar una cantidad para guardar en la nevera lo guardas en un tupper o directamente en recipientes individuales bien tapados al día siguiente le pones lo que tú quieras frutas chocolate nueces una mermelada sin azúcar como la que hemos hecho nosotros y tienes un desayuno perfecto así que espero que te haya gustado esta idea que compartas el vídeo con tus amigos y me dejes tus comentarios y por supuesto un like todavía no te ha suscrito al canal pues es el momento de hacerlo ya mismo así recibes todas nuestras novedades nos vemos en la próxima receta